... Ahí están, en una forma increíble, salen del primer lugar, se va y se va y se despega totalmente del grupo el auto número 15, auto número 15. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué manera de llegar, ahí era la curva de abajo qué manera de llegar, servirse en la curva y luego recuperar todo, 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 todo. Y vamos a ver los cuatro primeros lugares. 15, 72 y 53, y hay cambios de posiciones, ahora es el 53. Ahí, cuidado. Le vamos a entrevistar, le vamos a entrevistar a la cita normal. Ahí está el carro número 15, carro número 15, 53 en segundo lugar está oficialmente. Ahí, ahí va, una volta de esta, espectacular, vamos a ver. No se atraviesen, no se atraviesen, no se atraviesen, señores. No se atraviesen quietos ahí, por favor. No se atraviesen la pista. Ahí están ya las emergencias, los servicios médicos. A ver si pueden jalar ese carro más adentro, por favor, la gente que está ahí, empújenlo, por favor. Eso es. Quítenle la velocidad, la velocidad. Ahí está la barriera blanca. Se dio 10 vueltas. Con un frío tremendo en la garganta, estamos casi locos. Y queremos... Quisiéramos seguir continuamente la competencia. Desgraciadamente se nos seca la garganta. Ahí está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias. 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 Quarto. Este lado la carrera. Gracias. La carrera. Vamos. Vamos a proteger a eso. ¡Gracias! 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 ¡Qué felicito Roberto! ¡Qué bonito! ¡Lleva la bandera de cuadros! Gracias. 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 Gracias.